Hola que tal como están? Espero que muy bien Este video es para mostrarles los bebés que están en la expo virtual Esta expo virtual básicamente iba a ser de puros modelos nuevos Ya que de ninguno tengo reseña en video Porque aún no tiene nombre ya que puse la mecánica De que quien compre el primer modelo de cada bebé Pues le pone el nombre, o sea quien compre este modelo por ejemplo Pues le va a poner nombre a este modelo Quien compre el primer bebé de este modelo le pondrá el nombre Y así sucesivamente a todos los demás modelos nuevos Entonces la expo virtual es a un precio bajo Pero son para comprar de forma inmediata O sea lo liquidan y yo se los mando Si tu quieres encargar un bebé con algunas características especiales Como cambiarle el color de ojos O lo quieres con cabellito real O simplemente quieres otro, hacer un encargo bajo pedido Con un pago de apartado Puedes hacerlo pero no de esto Sino que sería por ejemplo Quiero este bebé pero en ojos azules Bueno, te costaría el precio normal Lo apartas igual con un pago inicial bajo Y ya se elaboraría otra bebé Pero estos bebés están listos para entrega inmediata Entonces estos bebés no son para apartar Sino para comprar de forma inmediata Pero si puedes hacer un apartado de un bebé de este modelo Y se iría al precio normal Y se elaboraría otro diferente a los que estamos viendo O sea, otro bebé del modelo que más te guste ¿Vale? Espero que se haya entendido Si no, bueno, pues me regalan una llamada Y les explico Pero pues vamos a ver Ahorita son puros modelos nuevos La idea era publicar puros de los Una expo virtual de bebés nuevos Pero bueno, pues se coló esta bebé Lía De cabellito real Porque me confundí Hice esta Lía Y era otra bebé La que querían Querían un bebé Paquito Pero por... Como les había mandado fotos de una Lía Para mostrarles el tono de cabello Cuando chequé Qué pedido me faltaba por entregar Vi las fotos de Lía E hice una Lía Por error O sea, ya después me di cuenta Que era un Paquito Y pues hice al Paquito Y por eso quedó esta Lía disponible Entonces recuerden Estos bebés son para entrega inmediata El costo de promoción Es para entrega inmediata Si tú quieres un apartado Sería otra bebé Al precio normal ¿Ok? Así que bueno Pues vamos a iniciar Mostrándoles los bebés El primero es este bebito Que recuerda Todos están vestidos Algunos como niña Algunos como niño Pero si te gusta alguno Y por ejemplo Este que es niña Y dices Me gusta este bebé Pero lo quiero en niño Pues se le pone ropita De niño Por eso es que No tienen aretitos Porque cualquiera Puede ser niño o niña ¿Ok? Yo solamente Ahorita los vestí así Pues para presentárselos Pero cualquiera Puede ser niño O niña ¿Vale? Entonces vamos ahora Sí ya a empezar Con el primer bebé Que es este bebito Está en ojitos Color café Este bebé Está ya recién nacido Tiene el cuerpo Exactamente Similar a el bebé Tony por ejemplo O el bebé Paquito O el bebé Axel Es el mismo tamaño Nada más que cambia La carita Esta carita Tiene la boquita Un poquito abierta Y los ojitos abiertos Y tiene una cara Muy muy tierna Su precio Es de $2,950 Pero ahorita En la Expo Virtual Estará solamente Por $2,500 Este modelo Es un modelo Que tiene la boquita Bien abierta Vean como se le ve Ahí su lengüita Y si nos asomamos más Se le ve su Su paladar Y sus encías Vean que bonito Se ve Este bebé Y bueno pues Este bebé Está hecho en ojitos cafés Es igual talla Recién nacido Y su precio Es de $2,950 A solamente $2,500 Recuerda Puede ser niño O puede ser niña Este bebito Es un poco más grande Es un bebé De talla Más o menos Unos dos meses Y es un bebé Que tiene La boquita Abierta Y se le ven Ahí sus dientecitos Vean Ahí se le ven Sus dientecitos Y su lengüita Este bebé Está hecho con Ojitos color gris Cabellito pintado Recuerda Puede ser niño O puede ser niña Este bebé Tiene unas extremidades En sí Todos son extremidades Completas Y este bebé Tiene unas extremidades Parecidas A las extremidades Que tiene El bebé Melanie Y el bebé Luqui O Luca Vale Está ya dos meses Aproximadamente Entre cero Entre uno Y dos meses Vean Se ve más grandecito No por mucho Pero si está más grandecito Que los otros recién nacidos Este bebito También puede ser niña O puede ser niño Y su precio es de Tres mil doscientos A solo En esta expo virtual A dos mil novecientos pesos Vamos con estos dos bebés Que son gemelitos Son el mismo modelo Y ambos Están hechos Con ojitos grises Cabellito pintado Este tiene su cabellito Así como en forma de pico Este lo tiene Hacia un ladito Y recuerda Si te gusta Este bebé Pero lo quieres En niña También se puede Vestir como niña Y de la misma forma De dos mil novecientos cincuenta A solamente Dos mil quinientos pesos Por lo mismo Este bebé También Ambos son extremidades Completas Pueden ser niño O niña De dos mil novecientos cincuenta A sola Perdón A solamente Dos mil quinientos Precio de la expo virtual Vamos con este otro bebito Que parece que está Haciendo como puchero Se ve un poquito Enojado Pero poquito Y igualmente Tiene su lengüita Un poquito De fuera Y está hecho Con ojitos grises Recuerda Si tú lo quieres Con otro color de ojos También se puede elaborar Pero a precio normal Y bajo pedido Pero para esta expo virtual Está en cabellito oscuro Perdón En cabellito pintado Con ojitos grises Y a un precio De dos mil quinientos pesos Su precio real Dos mil novecientos cincuenta Ahorita en promoción Está en dos mil quinientos Recuerda que todos Están disponibles Para que seas el primero En comprarlo Y ponerle nombre Al bebé Que más te haya gustado Este bebé Se parece mucho Al primero Pero hay una variación Hijo Los tuve que haber puesto Juntos Pero No creo que si son iguales Es que hay un modelo Que se parece mucho Pero este Es como que más serio Este creo que si es el mismo Bebé Bueno Entonces Es lo mismo De dos mil novecientos cincuenta A dos mil quinientos pesos Y es talla También recién nacido Y puede ser niño O puede ser niña Este está hecho Con ojitos grises Y el de allá Está hecho con ojitos cafés Vale Vamos ahorita Con estos dos gemelitos También Recuerda Puedes comprar uno O puedes comprar dos Si quieres gemelitos Son talla Igualmente como El bebé de los dientitos De uno a dos meses Y usan Este Son extremidades completas Extremidades Similares A los de Melanie O el bebé Luca O el bebé Este No me acuerdo Cuál otro Tiene estas extremidades Es de ojitos cerrados Vean Aquí está uno como nena Uno como nene Pero si te gusta este Y lo quieres como niña Bueno pues se puede vestir como niña Si te gustó este Y lo quieres como niño Pues también se puede Vestir como niña Si los quieres dos Pues tienes que pagar Lo de dos bebés Este también De tres mil doscientos A solamente dos mil novecientos Pesos Precio de Expo virtual Recuerda Están para entregar Para hacer entregas Inmediatas Ahora vamos con este bebito Tiene un parecido A Lucía Pero tiene variaciones Este bebé Está un poquito más cachetoncito Está como que más hinchadito De los párpados Entonces se parece mucho A Lucía Pero no es El modelo Lucía Es realmente Bien 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 bonito Ahorita lo pinté Así con el pelito Como en piquito Pero si quieren También se puede pintar Así como con el pelito Del lado Así como normalmente Yo los pinto Ok Este bebé De dos mil quinientos A únicamente Dos mil doscientos pesos Puede ser niño Puede ser niña Recuerda Todos los bebés Pueden ser niño Pueden ser niña Y todos están disponibles Para que tú les pongas El nombre que más te gusta Menos Elía Porque pues ya tiene nombre Ese modelo Vamos con estos dos bebés Que son exactamente El mismo modelo Nada más que uno Está pintado como Bueno Está vestido como niña Con el cabellito Hacia un lado Y el niño Lo tiene un poquito más Como en piquito Pero recuerda Todos pueden ser Niño o niña Este también Es un bebé prematuro De dos mil quinientos A solamente Dos mil doscientos pesos Por lo mismo Esta bebé también De dos mil quinientos A dos mil doscientos pesos Ambos son el mismo modelo Entonces si tú quieres Gemelitos Pues puedes comprar Los dos Y tendrás gemelitos Y bueno Por último Tenemos a esta bebé Elía De cabellito real Recuerden que todos Tienen imán en la cabecita Ahorita no imanté Los imanes Porque no me dio tiempo Pero pues como tiene Metal acá Se les pega así un poquito Pero pues ya Se le adhiere mejor Cuando tenga el imán Los moñitos Todos los moñitos No tienen el imán Ahorita ¿Vale? Para el video Pero ya cuando se los mande Si les mandaré su Moñito bien imantado Esta bebé Es una bebé Elía Esta ya Perdón Esta ya prematura Y tiene cabellito Castaño claro Acá se ve un poquito Más oscuro Pero vean Si me acerco más Ya se ve más El cabellito real O el tono real Es de castaño Claro Es de cabello real Injertado Y su costo Es de $3,500 Pero ahorita Por promoción Estará en solamente $3,300 ¿Ok? Así que bueno Pues estos son Los bebés de la expo Probablemente ponga O bueno Lo más seguro Es que ponga también Algún En oferta Algún modelo De los ya conocidos Pero a un precio Pues menor No tan bajo Como estos Que tienen pues Un descuento Muy muy bueno ¿Ok? Así que bueno Si te gustó Alguno Pues recuerda Que estos ya están listos Para entrega inmediata Entonces si alguien Compra este Pues ya no está disponible Si alguien compra este Ya no va a estar disponible Si para encargo Pero al precio normal Entonces Si tú lo quieres Y le quieres poner nombre A cualquiera de estos modelos Recuerda Tienes que ser El primero En comprarlo Que no te lo ganen Recuerda que si tú quieres Saber información O Este Comprar Alguno de estos Este es mi número 22 25 43 37 17 Con Francisco Javier Pónganse en contacto Para que les pueda Dar el número de cuenta Y como Hacer su compra Para que podamos Enviar Este bebé Recuerda Se puede enviar A cualquier parte De la república El costo Del envío Es aparte Del costo del bebé También se puede mandar A otros países Pero el envío También es Aparte De lo que estamos viendo Los costos Que tienen los bebitos ¿Ok? Así que bueno Pues eso es todo Espero que les haya gustado Mucho estos bebés A mi en lo personal Todos Todos Me encantan Me alegra tener Nuevos modelos Ya para el catálogo Pero ya me urge Sumarlos Y hacerles su video reseña Con su nombre Pero no puedo hacerlo Porque puse la mecánica De que ustedes Les pondrán nombre Esto Pues En forma De agradecimiento A todas las personas Que son Ya parte de la familia Ternocito Reborn Que han comprado Su bebé Con Ternocito Reborn O igual Y no has comprado Un bebé aún Pero ves mis videos Les das like Los compartes Los comentas Ya con hacer eso Ya eres parte De la familia Ternocito Reborn Entonces muchas gracias Por eso Así que bueno Pues estos son Los bebés De la expo virtual Si tengo más Los publicaré Las fotos De los modelos En mi Facebook Entonces por favor Si tú quieres ver Más bebés Que estén disponibles Ahí Pues visita Mi página De Facebook Que estoy como Con Francisco Javier Meneses Entre paréntesis Dice Ternocito Reborn Ok Así que bueno Pues eso es todo Recuerda Mi teléfono Para saber Información Y compra De estos modelos Es el 2225 43 37 17 Nos vemos En la próxima Antes de terminar El video Recuerda Seguir a Francisco Javier Y a Ternocitos Reborn En todas Sus redes sociales Todos los miembros Del tierno Tim y yo Les mandamos Un fuerte abrazo Nos vemos Y escuchamos En el próximo video Adiós Ternocitos Reborn